¡Suscríbete al canal! También seguramente me gaste 400 para estas 10 megacajas y seguramente la cuenta secundaria, que esa cuenta nunca he pagado nada, solamente una vez hace mucho tiempo y un pago de 10 euros. Ahí también abriré 20 megacajas con mis ahorros de años, así que este va a ser el último vídeo que haga sobre las megacajas abriendo. O sea que por favor, todo el mundo, mandadme fuerzas, ánimos, pongan apoyo en los comentarios ahora mismo para que me toque algo porque esta es la última vez que voy a abrir megacajas. Por supuesto gente, si alguien se pregunta con qué código he comprado las gemas, por supuesto con el del Tito Guille, con el de Guille VGX como siempre, ahí está. De hecho si te lo estás preguntando con qué código lo he puesto, mal vamos. O sea, esa pregunta no la tienes que hacer nunca porque siempre tienes que poner el mío y ninguno más. Porque si no, me pongo celosín que te estoy viendo chaval. Así que gente, antes de nada, antes de abrir las gajas vamos a jugar alguna partida en lo que es este desafío que está bugueado. Han tenido que quitarlo de la mega hucha porque no sé qué ha pasado con la mega hucha que estaba bugueada y han tenido que cambiarla y posponerla a 20 y pico días. Yo creo que porque los que se dedican a tantear un poquito, a arreglar las cosas, están un poquito de vacaciones. Como es normal porque estamos en las mejores fechas para estar ahí descansando. Entonces han dicho, vale, en vez de arreglarlo y tal, vamos a quitarlo. Y ya para el mes que viene lo ponemos otra vez o lo que sea. Pero es que también con el desafío ha habido algún bug. Pero es que ahora, justamente ahora que me he puesto a grabar, que mi idea era solamente abrir megacajas porque el juego va un poquito regular. Entonces viene perfecto solamente hacer una apertura. Pero es que ahora se puede ya jugar el desafío. Entonces voy a jugar alguna partida, aunque sean 5, una de cada modo, para completar las fichas y conseguir una megacaja gratis. Bueno, de hecho 2 porque aquí también dan 1 al final. O sea, me dan unas fichas y con 12 ya tengo 1 más esta tendré 2 megacajas. Así que perfectísimo. Ponemos algunas skins, sobre todo la del rico. Y al final, si queréis también adelantar el vídeo, es cuando haremos la apertura. Así que si queréis adelantar el vídeo, no sé si serán 10 minutos o así. Cuando acaben las partidas, porque ahí abriré 40 megacajas de golpe, más o menos. No sé si más o menos. Pero ya os digo que aquí mínimo 20, esta 20 mínimo lo haremos. Y aquí de regalito, una gratis, que espero que sea algo tocho. Mínimo quiero que me den en total 3 skins. Contad conmigo porque quiero 3 skins y no... Hostia, tío. 3, ¿cómo que 3, tío? ¿Esto qué es, 100? A ver, es gratis sí, pero oye, ¿cómo que 3, tío? ¿Cómo que 3? Bueno, sin comentarios. Espero que todas no sean así, la verdad. Espero que la más caca de todas haya sido esta. Así que gente, si más de la acción vas a jugar alguna partida por aquí. O no, o quizás no, porque ha vuelto a fallar. ¿O qué pasa aquí? Hostia, de repente falla. Bueno, a esto me refería por si alguno me dice, ¿qué estás diciendo? Si yo puedo jugar. Pero es que a día de hoy todavía estoy por la noche encima grabando esto. No puedo jugar esto, o sea, no sé qué está pasando. Antes me ha dejado, ¿eh? Porque en la cuenta secundaria para probar he jugado una partida y me ha dejado. Pero quizás ha sido una de chiripa. O no sé, gente, no sé. Hago un corte y ahora os digo, ¿vale? ¡Ojo, gente! No, ¿eh? Me ha entrado la partida de una, ¿tú? Vale, va bastante petado. Al menos me entra otra partida. La habéis visto, ¿no? ¿Hola? Claro, como he jugado tres veces, he salido y he entrado tres veces, pues me está buscando tres partidas a la vez. La cosa es, si gano me contará. Mira, claro, la peña está que no puede jugar. O sea, han hecho todo el mundo, se ha desconectado. Pero solamente estoy jugando yo y el Max, ¿no? Bueno, la neta también. Está jugando tres. Y dan vueltas, ¿eh? Y dan vueltas. Y dan vueltas. Y hay uno ahí que está fecada, tal. Ahí viene la Lidia otra vez. Bueno, yo voy a ganar, la verdad. Voy a ganar la partida como sea. Da igual, como si tengo que... Es que capaz que pierdo, ¿eh? Porque como van a morir los bots míos, seguramente, pues me ganen o algo. Pero bueno, es lo que hay. La hipercarga tenemos ya al menos. A ver si... No sé. No sé, gente. Ahora hago un corte y os cuento porque no entiendo nada, ¿eh? La verdad. La verdad es que estoy un poquito flipando, pero bueno. Bueno, pues, gente. Al final no me está dejando jugar más. He jugado solamente dos modos. Tampoco las partidas son la locura increíble. Encima que las vidas son ilimitadas, así que no voy a enseñar ninguna partida más. Solamente esa primera y ya está. Vamos a lo que nos importa, que son las megacajas. Que esto ya, como he dicho al principio, son las últimas que abriré. Al menos en vídeo. A no ser que a lo mejor metan un ofertón como tipo este, pero incluso un poco mejor. O lo que sea. No creo que haga ningún vídeo más abriendo cajas, ¿vale? Porque encima ese no es mi contenido. Aunque hay que admitir que el último que subí era las megacajas. Os gustó bastante, aunque supongo que por la novedad y tal, ¿no? Que ya pasa unos días y ya no es tan novedoso. Gente, no me enrollo. Vamos a darle 500 gemas. ¿Te imaginas que me lo compro y justo ahora empieza partida o algo y se bugea y las pierdo o algo? Podría pasar, ¿eh? Pero estoy grabando para que esto mande una prueba a Supercell y que me devuelvan mi dinero. Que me lo devuelvan, ¿eh? Vamos a darle, gente. Quiero que me den, como digo, más de una skin. Preferiblemente tres. Es el objetivo, pero va a estar complicado. Al menos, si no me toca nada aquí, pues miraríamos en lo que es la cuenta secundaria. Cuatro. Si toca cuatro o cinco... ¿Cuál? ¿Toca algo? ¡Oh! ¡Esa es! ¡No me lo creo, tú! Hostia, pues no me lo esperaba para nada esto, ¿eh? Perfecto, tío. ¿Vuelve a King con la primera? Y encima esta me gusta bastante, ¿eh? Me compré la otra, pero... Oye, me la están regalando. Bueno, regalando. Me he gastado aquí la pasta. Menos mal que he puesto mi código, porque si no... Me muero, tío. Vale, vamos a darle con la segunda, chavales. No creo ya que toque... Yo creo que esa ha sido de las mejores, ¿eh? A ver. Tres. Vale, tres. Si es porquería. Si no brilla, abajo derecha, porquería. Y aparte que me han dado 50 de oro, 40 puntos de fuerza y 100 blends. ¿Qué hago yo con eso, tío? ¿Qué hago yo con eso, tete? ¿Qué hago? No puedo hacer nada con eso. Tercera, va. Vamos. Ahora sí que las contamos. Vale, tercera, nada porquería. Me han tocado al menos los 2000 de por dos estos, pero es que... Pa' darme 150 de oro, no me den nada, pa' empezar. Y lo segundo, 11 puntos de fuerza, tío. ¿Qué es eso? Pero ponme más, ponme 100 más, ¿no? No sé. A ver. Ojo, vale, 4 gemas, ya ves tú, pero 4 puntos, no creo, ¿no? No. No, vale, no pasa nada. Yo voy a 4 o 5, no sé. De hecho, no vine a contarla, ¿vale? Porque así me pilla más de sorpresa. ¡Dos! Más vale que sea una carta de 100 euros o algo, ¿no? ¿Qué? Esto es un timo de mea caja. Esto es un timo. Esto es un timo de mea caja, tú, esta de aquí. Decirme alguna mea caja más pobre que esta. ¿Qué cojones, tú? A ver, seguimos. Va. ¡3 otra vez! Vale, no me puede tocar nada más, ¿no? Si no, no entiendo, tío. Es muy pobre. ¡Una gema, tío! Se están quedando conmigo, chavales. ¡Una gema, chavales! ¡Una! Vale, 4. Nada. Nada, tío. Es que al menos aquí me han dado 3 gemas, pero es que aún así son muy pocas. Seguimos. 3. Nada. Nada. Joder, joder. Menos mal que la secundaria también me va a servir cajas, ¿eh? Si por lo que sea aquí no toca nada, la secundaria abrimos 100%, ¿eh? Nah. No me jodas, tío. Vale. Seguimos, va. Me entregué durón, tío. Va. Aguantamos. 4. Eso es que no, ¿verdad? No. Eso es que no, tío. Pero hay que alguna vez que me puede tocar, ¿eh? ¡Ojo! Créditos. ¿Aquí también te puedes ir? ¿Créditos? Pues para la fama. Eso quiero, ¿eh? Pero dame más, hombre. Dame más, tío. Solo uno me has dado. ¿Veis? Aún me queda un poquito para la fama. Bueno, un poquito. Me quedan 18.000 puntos. Vale, nada. Porquería. Este ha sido también un timo de la hostia. Este en la caja. Seguimos. ¿Dos? Madre mía, chaval. Seguimos. Madre mía, chavales. Nada, nada. Timadas de cajas, ¿eh? Timadas, tío. Pues si a alguien se le pregunta, tengo todas las skins de ricos. Eso sí que por ahí no puede tocarme ninguna. Pero, tío. Dame más cosas, ¿no? 4. Ojo. Nada. Si no brilla, tío. La penúltima. Nada. ¡Eh! 100 gemas en esta! No me lo creo. No me habías dado cuenta, tú. Hostia, 100 gemazas. Pero claro, me he gastado 500, ¿sabes? O sea, dame 400 más. Dame 400 más. Ni de coña, ¿no? 3. Nada. Creo que lo de las gemas, que te toquen 100, es bastante suerte, ¿eh? Tengo que decir. A ver. 4. Vale, ahí me han dado bastante bris, tengo que decir. Nada. 4 gemitas. 1000 de oro. Bueno. Prefiero créditos, pero bueno. Nada. Aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco, gente. No se viene ninguna king. 3 tampoco. Nos han dado la primera ni de cajas y la king, chavales. Ha sido la primera, tío. ¡Oh! 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 ¡Se puede venir! Se viene, ¿no? Se viene. ¡Eh! 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 ¡Ya está! Tampoco lo voy a jugar en el mundo, pero está bien. Segunda aquí. Vale, vale. Me das el pin ahora. Dashiri. Perfecto, tío. Vale. 2. 2 y creo que ya está, ¿verdad? O... Ahora sí, ya está. Bueno. A menos en la última me han dado, tío. Me han dado. Ahora voy a hacer una cosa. Voy a irme a la cuenta secundaria. Si no me convence lo que me sale, me compro esta oferta por 400 gemas que me dan 10 megacajas, que es básicamente la otra. Le da mil vueltas la oferta de antes. Pero, bueno, a esto estamos, ¿no? Para crear contenido, para gozarlo. Y, como decía, me lo puedo permitir gracias a vosotros, porque ponéis mi código mucho. Así que, os lo agradezco. Perdón porque en este vídeo no habrá gameplay, pero ya sabéis que a veces pasa. Y, aparte, también, es que tampoco he podido jugar. Pero, aún así, ya digo que estas partidas tampoco eran las mejores. O sea, mucho mejor jugar partidas de la de los rankings que jugar esto de aquí, porque aquí, rarito, ¿eh? Gente, que no me de cuenta. Un momentito. Vale, pues aquí estoy, chavales, con la cuenta de tiburón. Como veis, tengo 540 gemas. Hostia, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Madre mía, qué falta de respeto. Vale, perdón, gente. Vale, chavales, pues aquí estoy con la cuenta secundaria de tiburón VGX. Como veis, tengo el código puesto desde siempre, desde que nací. Y, como veis, tengo también, arriba y derecha, 540 gemas con cero pagos. De hecho, solamente hice un pago al principio cuando empecé a jugar, porque esta cuenta yo me la empecé a hacer. Para hacer partidos competitivos con esta cuenta, para que nadie me pudiera analizar con la cuenta principal. Y, como, entrenar así, como a escondidas, en oculto. Y ahí dije, vale, hago un pago de, no sé si fueron 10, 15, 20 euros. Para tener algún personaje más, y ya está. Y no volví a tocarla más. Y esta cuenta es muy free to play. Mucho más que la tercera cuenta de Flow VGX. Así que, dicho esto, me duele bastante, la verdad, porque esta aquí en Tajemas es mucho sudor, gente. Es mucho sudor, sacrificio y de todo, tío. Al menos, dame, vale. Bien, dame algo, porque aquí sí que me tienes que hinchar, tío. Aquí me faltan muchas skins, me faltan muchas cosas, así que, hínchame. ¡Dámela, dámela, dámela, dámela de Lola! ¡Dámela de Lola! No es la mejor del mundo tampoco. ¡Oh, que soy pues! Y diciendo, esta aquí tampoco es la mejor del mundo, tú. Y es el Brawler, ¿sabes? Es el Brawler, tío. Y el liconor este de Penny, a ver, estos iconos, voy a soltar aquí un facto con todos vosotros. Son bastante patata, en plan, están bien para el tema de los Oji y tal. Llevo jugando desde Canancio Brawl y tampoco te creas que me remove un sentimiento increíble. El liconor este te está quitando lo que es un uso, la mega caja, entonces mejor que te den oro o blinch, aunque sea, u otra cosa que le aproveches más. Pero bueno, esta como veis es bastante porquería, pasamos con la siguiente, nos quedan todavía 18. Así que, ¿vale? ¿vale? ¡Eh! 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 ¡Uuuh! ¡La Shilly estrella! ¡Vamos para allá, chavales! Esta está guapa, esta está guapa, esta está muy guapa, solamente una, ¿no? La reacción, ahí está, y el icono. Bien, 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 acuente. Cuando hay seis, si viene algo. Cuando hay seis, si viene esquino algo, tío. ¿Seguimos? Nah, porquería, cuando hay tres, es porquería. ¡Buuu! Vale, esto es una tonta. Esto también. Otro facto, estos emotes no los usa nadie, tío, pero nadie. Ni que la megacaja fuera una persona o algo, tío, o un brawler. ¿Qué es esto, tío? No me pongas eso, hombre. Seguimos. Cinco, ojo, cuatro, tres, dos, uno. ¡Uuuu! ¡Franca más ricos, ahí está! Ahí está, esta está guapa, ¿eh? Esta está guapa, ha mejorado bastante, tengo que decir, ¿eh? Perfectísimo, y ya vamos ya tres, ¿eh? Ojito con la secundaria, chavales. Tres, dos, está nada, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo que nada? ¡Uuuu! ¡Otra skin de bruto, me lo puedo creer! Y ya vamos ya dos más cuatro, seis. En total seis, ¿eh? En esta cuenta cuatro, no me lo creas tú. ¿Otra? ¡Ojo! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿eh? Si me das otra skin, de repente. No, no, no. ¡Nada! No, pero no me des aroga. Esto no me lo haces, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Vanos arriba, esto es un atraco. ¿Esto qué es, tío? Vale, seguimos, ¿eh? Va, 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 va. ¡Ah! Esta nada, ¿no? Nada, nada, tío. Qué pena. Este icono, como os digo, ¿veis? Me ha quitado un puesto que podría haber sido 100 gemas, oro, bueno, más oro, blinks o créditos. Y me han dado el icono ese, tío. A ver. Tres, tampoco, tío. Si hay tres, lo avanzo rápido porque tampoco quiero ser muy pesado. Vamos a ir aquí al grano, a lo que queremos. No me lo creo. No me lo creo. ¿Cómo que 8, tú? ¿7? ¿6? ¿5? Dame la del rico. Dame la del rico que lo está deseando, tío. Dame la del rico, va. ¡Oh! ¡Va, va, 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 va! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ru, tu, 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 tu! ¡Ru, tu, 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 tu! ¡Ru, tu, 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 tu! ¡Ru, tu, 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 tu! Ahí estamos. Y yo no, reacciono que no quiero para nada. Ah, pues solamente era una, pero oye. Tenemos la del rico. Encima es, ¿cuál? La azul, a mí me gusta más La morada, la verdad, pero, oye, me lo han dado Perfecto, así que, ojo Cinco, espérate Aquí no se puede celebrar porque siempre que Celebramos, se viene otra skin de golpe ¡Ocho! ¡Tenemos ocho! ¡Tenemos ocho! Bueno, claro, la hora no cuenta Claro, creo que son siete ¡Oh! La del rico, pero vale Esta no es tan buena, pero vale, vale Ahí está, tú, perfecto, eh Joder, qué guapo, tú, me han dado un montón de cosas, tío ¿Otra? ¿Pero cuántas llevo? ¡Seis! Se viene, eh Come con las gemas, tío ¡Eh! 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 ¿Otra del rico? ¡Oh! ¡Dina! Vale, Dina, Dina, bien, bien, bien Ahí está, otra más, tú, me están dando todas, tío Me están dando todas con una apertura, tío Me han rentado, eh, me han rentado las gemas Me han rentado, me han rentado, me han rentado ¡Ah, que hay más! ¿Qué cojones, tú? ¿Cuatro? Vale, esta, nada Supongo, ¿vale? El de esto del Dina ¿Vale? ¿Otra? ¿Qué cojones, gente? Yo estaba pensando ya en abrir la cuenta principal Nada, aquí tampoco nada Aún así estoy contento, eh ¿Otra? Pero no sé cómo he contado yo, gente No sé si me he metido aquí como en un agujero negro o algo Y me estoy aquí perdido Pero estoy flipando, eh Para mí estas son gratis, eh ¿Otra? ¿Qué cojones? Ustia, 500 blinks ahí, eh 500 blinks ahí, poca broma, eh Mira los 500, tú, ¿vale? ¿Otra más? Perfecto, no sé Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Uo! ¡Otra del frato! Dios, ¿cuántas skins, tío? ¿Cuántas skins llevo? ¿Ocho? Llevo ocho, llevo nueve, llevo siete Creo que ocho, tío, pero estoy flipando, eh Cuatro, está nada Está nada Uno ¿Qué? No estoy exagerando, te lo prometo Estoy flipando, eh ¡El Sam! Me han dado el Sam en esta cuenta, tú ¡Vamos! Y me la pela, tío Dos personajes nuevos Esta, vale, 100% Esta, esta oferta Es la que más renta de los juegos, eh En verdad, chavales Venga, me la va a pelar 5.000 likes 5.000, eh Y esta no va a ser mi última apertura, eh Haremos otra Y me voy a gastar hasta en la cuenta de FlowVGX Lo que haga falta para abrir un montón de mecajas, eh Porque te lo juro que me ha rentado que flipas esto, eh Me ha molado, tío Yo quería skins y me siguen dando Se ha buggeado, chavales Que me siguen dando de cosas Cuatro Aquí no toca nada Nada, nada Se te deja más Ya está, ¿no? La del rico, claro Me la das aquí Claro, es que encima te da la del rico, tío Por la oferta Qué barbaridad, chavales Con todos los listos Ya está, eh Qué barbaridad, tú Joder Por poner el código aquí VGX, eh Pilla aquí el icono Y el spray Por poner mi código La suerte que he tenido, eh Totalmente por eso, chavales Vale Cambio de cuenta Y haríamos 10 últimas en la principal Que eso ya Ahí es imposible ya que me toque algo Pero Como tampoco he tocado muchas ahí Quizás me he quedado cerquita de pillar alguna Y como digo 5.000 likes Y hago otra apertura Y la última del todo, ya, eh Tengo que decir que esta ha sido mi mejor apertura de calle, eh Pero de calle La que más Sin duda, tío Le doy ya, eh Me la pela Le doy ya Sin perder tiempo Son 10 4 Nada, supongo Vale Aquí vamos a ir rápido, vale Porque ya hemos abierto Ya mejor que en la cuenta de antes Imposible, tío Con que me den una Ya celebro un montón, eh 10 gemas 2.000 de estos, vale Seguimos 4 ¿Puede ser con 4? No, no Yo creo que antes con 4 Alguno me ha salido, eh Con 4 alguna vez me ha salido algo, me parece ¿Vale? 7 No me lo creo Esto es una skin, eh Con alguna reacción y pin Cuidado ¿Cuál me queda, tío? Que tengo todo ya En esta cuenta ¿Qué me queda? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me dan, gente? No entiendo 3 ¿Qué me dan? ¿Qué me queda, tío? Le doy, eh ¡Primo! No tenía esta, bro ¡Hostia! Pues me han dado ya ¡Dios! Qué guapa esta reacción, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Que tiene icono esto, tío Nah, brutal, tío Me han dado la skin del primo que no tenía Encima esta la voy a usar, eh Porque esta skin del primo me parece de las mejores, la verdad 4 Nah, estoy contento ya, eh Ya está, ya está Ya está Acábalas ya Si es que ya es imposible que me salga otra Es imposible ya Es imposible 3 No pasa nada No te lo voy a tener en cuenta O sea, es que es normal Ya me has dado todo, tío Me has dado ya creo que 9 skins o así O 7 skins y los personajes Que lo voy a contar como skin entre comillas No sé, gente Esto es una locura, eh Nah, nah, nah Increíble, tío Creo que mi mejor apertura del mundo, eh En plan la que he hecho en la vida Es sin duda la mejor apertura que he hecho Pero sin duda, tío Sin duda 4 3 2 1 4 gemas 1.000 blinks me han dado ahí, eh Tengo 30.000 blinks, tú En un momento ¿Qué cojones, chavales? Me han dado como 3.000 blinks por las megas cajas Te hemos abierto 20 20 40 Te hemos abierto 50, ¿verdad? Voy a abrir la cuenta de Flow La última que está aquí gratis Que aquí no creo que me saca nada Solamente 1 3 Porque ya como siempre Pero, gente Increíble, eh Muy contento, eh, tío Muy contento Yo flipaba, la verdad Ya os digo que 5.000 likes Y hacemos más aperturas, eh En plan La última ya, la definitiva Y ya no más megas cajas Hasta que a saber cuándo, tío Yo creo que ya nunca, eh Pero bueno Pues, mis chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Como digo, perdón Porque no ha habido tampoco gameplay al final Pero también el vídeo era de la mega caja Entonces Ha sido hasta por una al final No he jugado ninguna partida Hemos jugado creo que una y ya La 5 de primo, la verdad Que es la que más me ha rentado Yo diría Y esta ha sido la más de sorpresa La verdad La que no me esperaba para nada No creo que supere esta apertura La verdad Encima ha abierto 50 mega cajas de golpe O sea, no creo que haga otra cosa así Como digo, gente 5.000 likes Y todo el mundo suscrito ahora mismo Y traeré 100% otro vídeo Ya creo que el último Haciendo otra apertura Pero si estáis ya hasta los cojones Pues no haré ningún vídeo más Simplemente sería hacer un vídeo Y ya está Tampoco sería estar todo el día Con las megas cajas Pero sería el último Así como de despedida Si no, pues ya lo es este Así que en vuestra mano Que la gente Ha estado bastante guapa la apertura Yo lo he gozado La verdad Hemos estado ahí Eh, eh Ha estado guapo Me han tocado como 7 o 8 Ahora las contaré Cuando le dite el vídeo Para ponerlo ahí en el título Pero ya os digo Muy, muy guapo chavales Mucha suerte hemos tenido Ya chavales Me despido como siempre Sabéis Código GuilleVGX Si vais a comprar alguna mea caja Aunque es por gemas Que las gemas Es lo que tienes que comprar Con mi código Porque ya cuando compráis Por ejemplo Si yo me compro esto No afecta a mi código Sino que afecta cuando pagáis Cuando soltáis la money Así que gente Mil gracias otra vez Un día más Por contarme en otro vídeo Bando un besazo enorme Para que lo apliquéis Donde queráis Y me despido Nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Porque aquí en este canal No fallamos ni un día Nos vemos gente Chao chao